Como conseguido por lo inexplicable Es una locura no pensar en ti Eres la obsesión más exquisita que pinto de maravilla Mi vida, oh mi vida, oh mi vida El amarte que es algo inevitable En mi corazón hay desesperación Haces con mi mente lo que quieres y ya es un caso ocurrente Tenerte, oh tenerte, oh tenerte Tenerte más allá de mi capacidad Tenerte como nadie lo logro jamás Tenerte mucho más allá del cuerpo Te llevaré un beso al universo Tenerte más allá de mi capacidad Tenerte como nadie lo logro jamás Estrenaré contigo mil caricias Amarte es amor que no termina El amarte es algo inevitable En mi corazón hay desesperación En mi corazón hay desesperación Haces con mi mente lo que quieres y ya es un caso ocurrente Tenerte, oh tenerte, oh tenerte Tenerte más allá de mi capacidad Tenerte como nadie lo logro jamás Tenerte más allá del cuerpo Te llevaré un beso al universo Tenerte más allá de mi capacidad Tenerte como nadie lo logro jamás Estrenaré contigo mil caricias Amarte es amor que no termina 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 Sería una locura no pensar en ti ¡Tenerte a morir! Más allá del tiempo, yo quiero tenerte Amarte así es el amor que quiero tenerte Más allá del tiempo, yo quiero tenerte En mi corazón hay desesperación Más allá del tiempo, yo quiero tenerte Oye mujer, como nadie, yo quiero Yo quiero tenerte Yo quiero, yo quiero Yo quiero tenerte Más allá del amor que quiero tenerte Yo quiero tenerte Yo quiero tenerte Más allá de lo inevitable Yo quiero tenerte Es urgente para mi mamita tenerte Yo quiero tenerte Quiero que se espían nada más Yo quiero tenerte Como nadie lo logro jamás Yo quiero tenerte Más allá del tiempo Yo quiero Tenerte Más allá del tiempo, yo quiero tenerte